El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, brindó un informe sobre los logros alcanzados por el gobierno salvadoreño durante el año 2018. Durante estos cuatro años hemos creado las bases para un cambio estructural en la economía, dando prioridad a tres elementos, infraestructura, energía eléctrica y estabilidad fiscal. Uno de los principales logros remarcados por el presidente salvadoreño es la reducción de los homicidios en un 50%. Por su parte, Óscar Ortiz, el vicepresidente de la República, destacó que los homicidios durante el quinquenio del presidente Serén han disminuido de 22 homicidios diarios a 9. Para concluir, el presidente Salvador Sánchez Serén destacó que también se lograron mejoras en la estabilidad democrática, la preparación para enfrentar desastres naturales y la implementación de mejoras en el sistema penitenciario del país. Y hemos avanzado en otras esferas como la salud, la educación, la protección al medio ambiente, la cultura y otros. Por ello, me llena de satisfacción el reconocimiento que organismos internacionales hacen a nuestro trabajo. Que el año 2018, presidente, sea el año que vamos a cerrar como el año del mejor desempeño económico del quinquenio. Este es un informe de la prensagrafica.com.